Desde el término de su relación con Belinda, el cantante de Regional Mexicano ha dado de que hablar en varias ocasiones por su actitud hacia su expareja. Ahora, nuevamente los fans de Cristian Nodal volvieron a insultar a Belinda, pero en esta ocasión, en coro mientras el intérprete de Adiós Amor se presentaba en un palenque. Fue a través de redes sociales donde se difundió el video del momento en donde el público entonaba en canto un insulto hacia Belinda. El mismo clip también se escucha a Nodal dirigirse a ellos asegurando que no puede cuidar la boca de todo el mundo. Sin embargo, tal parece que la forma en que dijo esto, sin mucha seriedad, originó críticas por parte de los fans de Belinda y del público en general. No puedo cuidar bocas, pero en ese momento sí callarlas. Está en su concierto y debió decir que no se insultaba a nadie. Con el tono que lo dice, tono de burla, fueron algunas de las reacciones de los internautas.